Hola, soy el Dr. Guevara. En este video les voy a enseñar como el abuso del alcohol puede afectar su columna vertebral. Ahora, si nos vamos a la pizarra, aquí tengo un dibujo de una botella de alcohol. El alcohol lo que hace es que disminuye la absorción de calcio en el intestino. Entonces, si abusamos el alcohol, vamos a disminuir el calcio en la sangre. Entonces, lo que pasa cuando el cuerpo se da cuenta que está bajo el nivel del calcio, le manda un mensaje a una glándula que se llama la paratiroide. Entonces, después la paratiroide suelta una hormona que se llama paratormona y la función de la paratormona es básicamente de soltar calcio de los huesos para tratar de poner el nivel de calcio en la sangre a un nivel normal. Entonces, la paratormona, como dije, se va a los huesos y agarra calcio de los huesos. Entonces, eso aumenta el calcio en el cuerpo y se vuelve anormal. Pero, al mismo tiempo, al sacar el calcio del hueso, en el caso de la columna vertebral, por ejemplo, podemos tener un caso de osteoporosis. La osteoporosis es cuando el hueso pierde densidad y se pone más débil. Entonces, eso puede causar, si una persona se cae, que se fracture más fácil. Y las tres partes que son más fracturadas por osteoporosis son las muñecas, la cadera y la columna vertebral. Entonces, ahí otra vez les voy a enseñar cómo funciona esto. Tenemos el alcohol que baja el calcio. Entonces, el cuerpo se da cuenta de eso. Le manda un mensaje a la paratiroide. La paratiroide suelta paratormona. La paratormona, entonces se va al hueso y quita calcio del hueso, aumentando el calcio. Pero, al mismo tiempo, también puede causar osteoporosis, como había explicado. Espero que este video les haya explicado y que hayan aprendido mejor cómo el abuso de alcohol puede afectar su columna vertebral. Si sigue con mucho dolor de espalda, los invito a que visiten eliminesudolordespalda.com ahora mismo, donde me enseñan los mismos métodos y ejercicios que uso en mi clínica para mejorar su dolor de espalda desde su casa sin gastar cientos de dólares en medicamentos y visitas al terapeuta. Gracias por ver este video y les deseo buen día.